Vamos a comentar cambios en el Ejecutivo, así que vamos a hablar de todo eso en un ratito, por supuesto, como siempre, en puntos de vista. Uno de los temas nos lleva al ámbito legislativo y a, por sobre todo, continuar un poco la charla que estábamos teniendo el viernes respecto a qué pasa dentro del Partido Cruzada Nacional. Exactamente, el partido que nos sorprendió a todos, tenemos que decir, por más que las encuestas le daban bajo, había como un rumor de que podrían hacer una mejor elección. Pero creo que después de las elecciones todos nos quedamos sorprendidos, cuando nos enteramos la cantidad de senadores, se convierte en la tercera fuerza política, diputados, en fin, una excelente elección. Pero después, ya con el poder, ejerciendo el poder, hemos visto muchas fugas y muchos problemas internos. Y uno de esos se daba en horas de la noche y no sé si tenemos ya uno de los primeros tuits, una de las primeras publicaciones o posteos en la red social X de Paraguayo-Cubas. Sí. Quedaban a conocer esto en plena madrugada. Senador José Oviedo ya no pertenece a Cruzada Nacional, excluido del padrón, escribía el excandidato a la presidencia. Casi las dos de la mañana. Exactamente. Y líder de Cruzada Nacional. Sí. En ese momento publicaba esto Paraguayo-Cubas. Todos nos desayunábamos casi que literalmente esta publicación del excandidato a la presidencia y líder referente, sin duda alguna, del partido Cruzada Nacional. Y ya lo tenemos aquí al senador José Oviedo justamente para hablar con él, para conversar respecto a esta situación que sin duda alguna dio mucho de que hablar también por las declaraciones que hizo Paraguayo-Cubas. ¿Cómo le va, senador? Gracias por venir. Buenas noches, Fernanda, Diego. Gracias por la invitación y gracias por invitarme a explicar un poco lo que está pasando en Cruzada Nacional. Es sorpresivo, sorprendente. No me esperaba un trato así. Sí. Nosotros veníamos trabajando muy bien políticamente, también en el legislativo. Estamos haciendo buen trabajo, muchos proyectos muy interesantes. Entonces, guiamos, atendemos a la gente, presentamos proyectos, como ya dije, votamos en concordancia al mandato que nos dio el pueblo. Y me sorprende el trato del señor Paraguayo-Cubas. Nosotros tenemos un movimiento interno que yo estoy encabezando. Pero, senador, ¿cuándo fue la última vez que habló con Paraguayo-Cubas? Con Payo hablamos de política en un grupo político que tenemos. ¿WhatsApp? Por WhatsApp. Hacemos videollamadas porque en el grupo político están los referentes de varios movimientos internos del partido. ¿Pero estás en contacto con él? Sí, muy bien con él. Muy bien. Estábamos con él. Y nuestro movimiento estaba siendo reconocido por él. Y es más, es el movimiento, yo creo, que es el movimiento más fuerte dentro del Partido Cruzada Nacional en este momento. Él hizo un recorrido por el país. Le llevó a un referente nuestro con él a recorrer el país. Estaba hablando muy bien del movimiento. Después hay un movimiento nuevo que se está fortaleciendo también. Estábamos todos bien. Abrió PCs, puestos de comando en las 17 cabeceras departamentales. Se hace afiliaciones. Estaba creciendo el partido y anoche de repente sucedió todo esto. ¿Se comunicó con usted el Senado? Por WhatsApp. Por WhatsApp me envió. ¿Para avisarle? Empezó ya la tarde todo esto. Me dijo que, mira, que... Porque hay... En ese movimiento interno hay una persona que, según él, habló mal de Paraguayo-Cubas. Y me dice, a esta persona tenés que sacarla. Y yo le dije, sin problema, pero explícame qué pasó, qué dijo de vos. Y mira que no me tenés que... Bueno, esto es un problema interno, a lo mejor, que no debería estar comentando. Me dijo que le tenía que sacar, entonces... ¿A un dirigente? A un dirigente del equipo. ¿De qué zona? Acá de Central. Y, bueno, después me siguió enviando mensaje. Yo después me dormí porque si yo no duermo a la noche, al otro día soy un cuerpo andante, no pensante, preferí dormir. Y a la madrugada sucedió todo. ¿Y no hubo ningún roce en cuanto a proyectos de ley, a forma de votar? Nunca. Para entender, para tratar de entender... No se metió en nuestro trabajo legislativo. Para nada. De hecho, que yo presenté proyectos que podría tratarse o podría hablarse en lo ideológico antes de presentar el proyecto, ¿verdad? Pero ni aún. De hecho, que el debate ideológico lo hacemos en ese equipo político y yo llevo ahí mis proyectos. Miren, yo presenté este proyecto. ¿Qué piensan al respecto? No hay una previa de él. ¿Socializan después ya? Yo suelo socializar con ellos. Y no, no hubo ningún roce en cuanto a eso. Nunca se metió, así como les digo. Siempre hablamos de política, nada más con compañeros. Pero, senador, su caso de expulsión no fue sometido previamente a algún tribunal de conducta, ¿verdad? No. Bueno, yo, para aclarar, yo sigo en Cruzada Nacional. O sea, ¿usted se sigue considerando? Yo, claro, no es, no puede sacarle nomás a un afiliado. Él dice que es un partido no democrático, pero hay procedimientos de cumplir. Me tiene que llevar al tribunal de conducta. Claro. Eso no pasó. A lo mejor lo va a hacer, pero si yo quiero saber qué va a dictaminar el tribunal de conducta si me sacó porque alguien de mi equipo habló mal de él. Yo no tengo la responsabilidad. ¿Y ya reaccionaste a los tuits o tuviste algún tipo de avance, algún tipo de diálogo con Yolanda o con Paraguay? Yo con Yolanda tuve que hablar hoy porque sabía que al llegar a la oficina tenía que hablar con la prensa. Y entonces le dije, Yolanda, ¿qué pasa? Y me dijo que mantenga la calma y que veamos después qué hacer. Y lo mismo pienso, ¿verdad? Por el momento mantener la calma. Porque hay muchas personas que dependen ya de nosotros con relación a sus proyectos políticos. En el interior tenemos estructurado el movimiento Renacer. Ya tenía equipos que se, o tiene equipos que se están preparando para las municipales. Están muy fuertes. Incluso muchos partidos pequeños de la zona ya se unieron a nosotros. ¿Y tendrían que ir a internas ustedes para definir candidatos? Hay lugares donde vamos a ir a internas, donde se presenten varios movimientos. Y hay lugares donde no solamente un movimiento se va a presentar. Sí, vamos a ir a internas. Y vos tenés mucha actividad partidaria más allá de la legislativa en el tema de este trabajo que estás hablando. Yo hago bastante actividad partidaria. Sí, sí, porque tengo que encabezar el movimiento Renacer. Y me toca hacer, después de salir del Senado, hago política normalmente hasta la noche. Recorriéndose a afiliaciones completo. Hay un equipo del movimiento que hace las afiliaciones. Yo más bien contaba de hablar con gente. Creción mucho cruzada. En cuanto a afiliaciones, no creció. Y ese es un reclamo suyo. Él dice, no nos vamos a presentar en las municipales porque no tenemos la suficiente cantidad de afiliados. Pero recién ahora se está empezando a dinamizar el proceso de afiliaciones. Estaba un poco lento y ahora hay varios métodos de afiliaciones a cruzada nacional. Yo creo que ahora vamos a empezar a tener muchos afiliados. Estamos cerca de 30.000 afiliados y tenemos que llegar a 300.000. Pero también los afiliados, las afiliaciones sirven para las internas. Después en las generales todo el mundo te vota. Y hay distritos en el país donde cruzada en las elecciones pasadas le ganó al Partido Colorado, al Partido Liberal, sin tener candidatos. Imagínense, teniendo candidatos, ¿cómo va a ser? Creemos que vamos a asegurar en esos distritos. Si bien el escenario es un poco diferente, el ambiente es diferente, pero los líderes son muy fuertes. ¿Cuántos votos contó Cruzada en general, digamos? ¿Cuántos votos, ya sea para presidencia o en toda la lista del Senado? 700.000 en payo. Presidente. En payo y 350.000 senadores. ¿Le parece apresurado lo que decía Paraguayocubas de directamente ya anunciar que no iban a presentar tales candidatos para las municipales? No sé si hizo algún análisis, pero no lo socializó con nosotros. Porque sí hizo la publicación, que es esta. Hizo la publicación, sí. No hizo ningún análisis. No sé si él lo hizo y después iba a comunicarnos, pero me parece un poco apresurado, sí. Acá también nos decía el viernes, creo que hablamos con Yolanda, con la senadora Yolanda Paredes, y nos decía que no tenían todavía la estructura como para pensar en municipal y que podría ser muy desgastante todavía. Creo que a lo mejor por ahí está el problema, nomás para tratar de entender qué fue lo que pasó. ¿Saben qué pasa con las municipales? Que la municipalidad es el primer paragolpe social, donde la gente lleva sus necesidades y donde se manejan recursos y donde se le puede ayudar a la gente. Y nosotros como equipo político, esto lo digo desde mi punto de vista, como equipo político tenemos que tener nuestros representantes en las municipalidades para ver o para asegurarnos de que los recursos se usen bien, nuestro mismo discurso llevar a las municipalidades. Por eso yo considero que es muy importante meter gente en las municipalidades y también fortalecer el partido y el equipo con miras a las elecciones presidenciales. Yo creo que tenemos que presentarnos en las elecciones municipales. Hay otra publicación, senador, que hacía para Guayocubas y que después reiteraba en sus redes, que es esta. Decía el senador José Oviedo, paga tu cuenta cruzada y después habla moroso, te decía el senador. Bueno, voy a hablar de eso. Los partidos políticos suelen cobrarle un cierto porcentaje de su salario a los electos, 3 al 5% en Cruzada Nacional. En su momento yo llegué a dar uno o dos meses. Luego en Cruzada empezó a recibir los subsidios y yo dejé de dar, pero creo que ningún otro legislador tampoco aportó. Bueno, pero sin problema, yo no tengo problema en aportar. Habría que, tenía que haber conversado nomás. Y bueno, pero eso no es, no es la causa de mi expulsión. Esta no es la razón. Esto ya surgió más tarde. Sí, sí. Mucho más tarde. 11 y 16, dice, de esta mañana. Esto ya fue después. Creo que fue por lo que, se enojó por lo que dijo este señor de él. Él puso incluso en otra publicación que usted, casi un año que ya está a punto de cumplir en el Congreso, ¿o no es así? Usted fue aportando algunos meses y después ya no. Seguía a dar algunos meses, cierto monto, otro monto en otro mes. Pero sí, puede ser que esté cerca del año. ¿Y el resto de los parlamentarios tampoco? Creo que el resto no, no sé. ¿Y hay análisis de por qué, siendo que llegaron al poder de una manera tan sorprendente, casi sin apoyo económico, digamos, tradicional, que se vean en este tipo de problemas? Ahora es un poco extraño, ¿verdad? Teniendo una situación privilegiada casi, ¿verdad? Realmente, Payo es así. A Payo le conoce la gente así y le votó así. Yo le tengo mucho aprecio a Payo, tengo que aclarar eso. Yo le aprecio mucho porque en su momento él me dio su apoyo. Las internas fueron muy duras y él siempre me apoyó, confió en mí. Yo eso, yo no podría salir a hablar mal, por ejemplo, de él. Yo creo que no estoy hablando mal de él acá. Pero sí, nunca había pasado esa línea que esta madrugada cruzó. Y para nosotros, nosotros, no sé cómo lo veían ustedes, pero nosotros nos veíamos ganadores esa vez. Porque preguntábamos, ¿a quién le vas a votar? ¿A quién le vas a votar? Y todos te decían a Payo. Nuestra encuesta de la calle nos hacía ganadores a nosotros. Entonces, incluso nosotros pensábamos que teníamos que haber metido más senadores, más diputados. Y también nosotros anunciamos fraude. Nosotros creemos que ganamos aquella vez. Lo noto, de hecho, como usted decía, el senador, con una aura bastante tranquila, sin ganas de confrontar con él. O sea, ¿usted cree que todavía esto es conversable con Paraguayo-Cubas? Más bien por el equipo que viene detrás. Porque la gente me pregunta, ¿qué pasó? Nosotros estábamos trabajando hace tiempo, ¿qué hacemos ahora? Vamos a quedar colgados, solucionando esto. O sea, gente que no quiere salir tampoco. Yo no importo mucho ya, ¿verdad? Porque ya está detrás de esa gente. Yo, mi línea política la voy a mantener en el Congreso, en el Senado. Ya saben cómo voto, ya saben qué tipo de proyecto presento. ¿Esto no va a representar un cambio de carpa? No, 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 para nada. Yo no me veo en otro partido si no es en Cruzada Nacional. Tampoco voy a abrir otro partido como... Bueno, nosotros nos vamos a reunir con el equipo de directivos del Movimiento Renacer mañana a las 6 de la tarde. Y ahí vamos a ver. Y la parte formal en cuanto a la expulsión, Senador, ¿ya viste cómo es, cómo debería funcionar? Porque con vos decís, no es así nomás que le saca a alguien. Eso no existe. No, no existe. Él no puede sacar nomás así. Espero que se retifique o, bueno, voy a recurrir seguramente a la justicia. Pero tu línea va a seguir siendo opositora, digamos. Sí, sí, línea opositora. Y presentando proyectos en relación a esa línea política. Hoy hablaba también con nosotros, después de lo que ustedes decían en el Congreso, Senador, la senadora Yolanda Paredes acerca de este caso. Queremos compartir la entrevista que le hacíamos más temprano. Y después vamos a ir reflexionando un poco acerca de eso. Y no, lo que pasa es que él no puede hacer una distinción porque yo soy su esposa, las reglas de juego distintas para mí. Eso yo creo que se entiende perfectamente, que las reglas de juego son para todos y todos debemos cumplir. Porque si no va a ser más fácil que yo no cumplo y todo el resto, eso no, es imposible. ¿Hay una continuidad de Oviedo en el partido, Senadora? Sí, hay condiciones, sí, claro, por supuesto. Hay que hablar con el presidente del partido, si cuáles fueron sus molestias específicas y eso debatir dentro del Consejo Ejecutivo. Y yo creo que hoy estaba fijada, me parece, una reunión del Consejo Ejecutivo, del cual yo no soy parte a las seis de la tarde. Lo que pasa es que también llega un momento en que también el vaso se llena, ¿verdad? Porque consecutivamente hay algunos personajes dentro de nuestro partido que nos acusan directamente de ladrones y realmente ya cansa. Pero sí, yo les digo que hay una incomodidad de parte, tanto de Pallo como mío, tener que asumir todas las responsabilidades dentro del partido, lo cual asumimos, por supuesto, porque tampoco tenemos por qué tolerar tolerar las infamias de ciertos miembros del partido donde constantemente nos acusan de ladrones y no vamos a permitir eso. ¿Por qué? Porque tratamos de usar claridad, sobre todo, en el uso del manejo del dinero público. Evidentemente, si no tenemos buena calidad, ¿cómo vamos a lanzar candidaturas municipales si no tenemos excelencia en nuestros candidatos? Me parece que eso es más que comprensible y evidentemente que ahora, hasta ahora, hemos visto que realmente los candidatos que se están vislumbrando dentro del partido no reúnen las condiciones. Bueno, ahí está lo que decía la senadora Yolanda Paredes. Uno, importante me parece aclarar también para la gente, ¿en ningún momento hubo alguna declaración de usted, senador, que haya dicho para Guayocubas a un ladrón? No, de ninguna manera. De hecho que en nuestro equipo político consensuamos, en el Movimiento Renacer, que no nos vamos a involucrar con el manejo del dinero que va entrando a Cruzada, le damos total discrecionalidad al presidente para que lo maneje, confiamos en él. No, y en ningún momento yo toqué nada de eso. Pero el caso de este dirigente que usted dice, él sí habló de eso, ¿a usted le consta? Es que no me consta, yo le pregunto, yo decime, ¿qué fue lo que dijo de vos? Y no me dice, no me muestra. Ni siquiera en qué línea sería, si es por el lado del dinero, si es por el lado del dinero. Porque Yolanda Paredes hace esa distinción de que pareciera ser del lado del dinero. Él me dice que todo el tiempo habla mal de él, pero no sé en qué medio, no sé. ¿Y qué intento va a hacer el senador en todo caso? Ya no pensando en tu afiliación, sino con la dirigencia de tu partido, la presidencia de tu partido, mejor. De entrada, no sé qué intento voy a hacer. Hoy estuve bastante nervioso todo el día, voy a tratar de calmarme, mañana vemos en la reunión, pero sí me preocupan los proyectos municipales, ¿verdad? Que tenemos que recuperar o ver qué hacer, darle algún retorno a esa gente sobre esos proyectos. El tema premia. Después vemos la afiliación y demás. ¿Y el tema de las municipales podría ser un tema conflictivo, digamos? El tema del movimiento podría ser algo conflictivo. El movimiento Renacer, así como ya les dije, está bastante fuerte. ¿Cuántos más o menos tiene miembros el movimiento que está liderando? Bueno, los proponentes son 136, creo que, pero a nivel nacional hay muchos equipos. ¿Más fortaleza en tu zona, senador? No, son más bien departamentos San Pedro, Itapúa, Caguazú, Alto Paraná, en esa zona, sí. Senador, Yolanda Paredes decía que hoy se tenía que reunir el Consejo Ejecutivo, que ahí quizás se trate el tema. ¿Usted no tuvo información acerca de qué pasó? Yo no soy miembro de ese Consejo Ejecutivo, solo participar en las reuniones o miro, pero creo que Payón no creo que esté hoy en esa reunión y si él está, se toman decisiones fuertes. No sé, hoy no creo que suceda nada en esa reunión. Así que vamos a tener que seguir hablando, senador, próximamente. Por favor, invítenme más. Bueno, muy amable, senador. Gracias a ustedes.